¡Hola, Mía! ¡Hola, Mía! ¡Hola, Chloe! ¡No te vemos! ¡Es Mía! Pero, ¿dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Hermosa, ¿dónde has dormido? ¿Hemos adelantado el viaje un día? ¡Chloe! ¡Hola! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía, ven! ¿Se ha ido? ¡No está! ¡El que faltaba! ¡Es Tulum! ¡Está feliz de verles! Empezamos nuevo vlog. Así sigo en pijama. Son las 12 de la mañana. Pero ha estado desayunando Chloe. Estaba deshaciendo la maleta, pero nos gusta el desayuno y ahora está... Aquí. ¡Que ha descubierto un gato! ¿Sí? Íbamos a llegar hoy por la mañana a Aranda, pero ayer por la tarde dijimos... ¡Vámonos! Y nos lo quitamos. Y llegamos ayer a la una de la noche. Así que ya tenemos aquí hoy todo el día para aprovechar. ¡Está súper feliz! Los perros están contentos. Y bueno, antes de hablar mucho más, voy a descentarme y vuelvo. Bueno, ahora sí puedo contaros cosas un poco más decentemente. Nuestra mañana se ha resumido en ducharnos, preparando, prepararnos, vaciar maletas. Y ahora salir con las fierecillas, que están súper contentos los perros por haberles traído. Y el paseo a Chloe en el parque. Estaba por ahí con mi madre, mastines, otro mastín... Y estos dos. Y ya para casa a comer. ¿Quién te da de comer? ¿Estás comiendo sopita? Vaya, ha hecho la cobra. La está gustando. Bueno, es que hay muchas novedades hoy. Sopita. ¿Qué está dando el tío Marcos de comer? ¿Qué te pasa con la naranja, hija? ¿Eres valenciana? No es un tío. Se da la afuera naranja. Nos entera. Chloe, que la cáscara no se come. Estás comiendo cascara, te estás dando cuenta Que se te ha escurrido Ya has comido de naranja, ¿te acuerdas? Chloe Es amarga En serio Si te la dejo pelada, te la comes a mordiscos Claro, si es que está mala, deja en clavar los colmillitos A la cara gusta, ¿eh? Claro, es que no se come esto Claro, no, eso es caca ¿Y sigues? Nada, pues aprende ¿Qué es otro gajo? Suelta esto, anda Es que tú solo lo has hecho Toma, toma ¿No ves? La cascara no ¿Dada? ¿Dada? ¿Qué es otra? Cuéntase lo que te has comido la cascara, mira Se has comido la conguada Se has comido la cascara Qué asco, Chloe Es que así no te van a gustar las naranjas Bueno, hora de la siesta y Chloe dice que no quiere dormir No te rías A mí no hace gracia, mírala Es que... Chloe Cuidado que se va a poner de pie Sujétala No, no te pongas ahí de pie Total que... Ah, no lo he contado Hoy es el cumpleaños de mi tía Y en mi familia siempre Nos reunimos todos Tíos, primos Y bueno, todos los que estemos A celebrar los cumpleaños Siempre el día que sea Como si fuese una cena de Navidad Pero más tipo Cumpleaños, picoteo Pero siempre, siempre, siempre Nos reunimos Así que hoy vamos a ver A todos mis tíos A mis primos Van a flipar con esta niña Y sus dientes Es lo más comentado del momento Sus dientes Y lo morena que está Y total que no quiere siesta Y digo yo que se tendrá que dormir Porque es tarde, son las 5 No, me cojas del pelo Total Que no quiere siesta Así que a ver si se cansa un poco gateando Y se duerme para luego ir a las 8 O así iremos a cenar Como Chloe no se duerme Lo he intentado ya un millón Trescientas mil veces La he dejado con Natán Y bueno, y mi madre que tal está por ahí Y voy a hacer un poco de ejercicio Que me daba pereza esta mañana Pero ahora quiero Y como que nos está pidiendo el cuerpo Así que voy a aprovechar El impulso divino que estoy teniendo Música a las 7 y cuarto he conseguido dormir a chloe aunque por uno no lo agradezco porque si ahora me aguantase aunque sea hasta las 8 así va a aguantar todo el cumpleaños porque ya os digo que nos quedaremos hasta las 12 1 normalmente entonces total hemos aprovechado que se ha dormido y corriendo hemos venido a sacar a los perros se ha quedado mi madre con chloe y le ha dicho vamos despierte la das merienda la vas vistiendo y nada vamos a dar un pequeño paseo con estos y ahora volvemos para casa yo creo que se están portando bien para que les llegamos más veces por cierto vamos otra vez con las hojas no sé por qué se desenfoca esto todo el rato nos hemos dejado las correas en en valencia así que nada vamos con las hojas que si soy seguidores de hace mucho tiempo cuando vivíamos en la casa de alquiler hubo una época que ya era imposible soltarles porque se escapaban en cuanto estaban los dos sueltos se largaban y como conocían todo el terreno era todo montaña un parque forestal pues se largaban y volvían cuando a ellos les apetecía total que la solución que vimos fue comprar unas hojas largas y así ellos tenían libertad de poder correr y echarse carreras me está poniendo muy nerviosa este enfoque mía ven quieta total tenían libertad de echarse carreras pero no se escapaban entonces bueno nos hemos dejado las correas y vamos con la soga muy bien venga vamos ya bueno ya lista cambio de look nos vamos para el cumpleaños y por cierto mirad qué maravilla de gabardina la acabo de robar a mi madre me dice que no la quiere que para mí que no se la pones hace un montón de años así que no me preguntéis porque tiene muchísimos años pero me queda ideal encima con este tiempo que ahora está lloviendo un poquito genial total nos vamos a cenar muy buenos días voy a hablar bajito porque están durmiendo sobre las 9 de la mañana ayer se me olvidó despedir el vídeo bueno no se me olvidó llegamos a la una y nos fuimos corriendo a dormir porque creo que estaba a tope fue el alma de la fiesta a tope pero a tope emocionada la encanta ser el centro de atención gritando chillando ríéndose no sé por qué no lo grabé tener grabado porque fue un espectáculo total que llegamos a casa a la una y dije por favor que se duerma y se ha dormido aunque ahora estaba viendo son las nueve así que creo que se está despertando así que rápidamente me voy a secar el pelo me acaba de duchar y a vestir ya ves que no se para el día de hoy 11 de la mañana pimpollo nos ha reñido de dónde vas te has levantado feliz la abuela lo dio todo pero chicos que os pasa bien el paseo ninguno de los tres quiere estar en el pipi can a la vuelta para casa ya en casa vamos a comer estoy que me muero de hambre hemos dado el paseo con chloe con los perros y a comer porque no me aguanto y estoy hasta comiendo pan que hay que hay siempre hay en esta casa costillas con patatas siempre que vengo de agua y costilla bueno pero costillas con patatas a la barbacoa bueno me estoy aquí calentando el café otra vez estamos como ayer intento dormir a chloe estamos con el horario cambiado son casi las 5 de la tarde no quiere siesta y estos perros están muy cochinos así que creo que les vamos a bañar ahora en el patio vamos a ello café caliente primer peludo tulum te hacía falta eh madre mía vais a volver a ser blancos no sabéis llévanse en bañarse desde que nos mudamos desde noviembre estamos en junio mayo y ahora es la mía en cuanto lo huela desaparece segundo perro listo que guapo te has quedado ya está con sus pelos de punta kerko se libra esta vez que ha pasado chloe se han bañado los perritos y tu no vas a dormir no y tulum te ha gustado tulumcito otro con pelos de punta chloe hola que has descubierto a papá pero para que queréis ir para este porque están asustados hay que entrar todo el rato venga la ducha estamos ocio a bañar tu luna a bañar tu luna a bañarte bebé y la siesta ahí está siempre termina con ha descubierto el a lo que estamos a ver hasta la mariposa venga conseguido perros bañados chloe dormida así que me voy a poner a hacer ejercicio que además pues se acaba de poner a llover y ahora que os explote chloe pues habrá que sacar los perros y demás pero bueno lo primero me voy a relajar y voy a hacer un poco de ejercicio con Gracias por ver el video. ¿Quién se ha hecho buenas siestas al final? ¿Bebé? ¿Kiwi? Ah, no, no quiere kiwi. Justo salimos a dar un paseo y se pone a diluviar. El paseo ha durado, hay minutos. Ha llegado el momento de irse a la cama, se van a ser 11 de la noche y estamos teniendo un poco descontrol de horarios, así que voy a terminar de abrir la cama y a la cama todos, que estamos súper cansados. Llevamos varios días acostándonos casi a la una y yo estoy agotadita, así que nada. Nos dejamos aquí por hoy, mañana nos vemos. Buenas noches. Muy buenos días, 12 y media de la mañana y no me he pasado a decir nada, pero bueno, ya ha sido poco la mañana lo de todo, desayunos, cama, recoger, bla bla. Y ahora Chloe, parece que estamos recuperando horario habitual, se ha quedado dormida, la he dejado en casa con mi madre y nosotros vamos a la caza del mastín. ¿Alguno más, por favor? A ver, Kerco, que te caigáis con las sogas. Total, ¿le vas a tirar al Kerco? Se va a tirar él solo. No, y el abuelo, que se nos tropieza con las correas. Total, que vamos a darles un pequeño paseo. Hoy hace buenísimo en Aranda. Estoy una semana pasada con plumas y en ya, vamos, en pantalón corto. Así que hace muy bueno. Luego llevábamos todas las tardes que se torce el tiempo y se pone a llover. Pero bueno, también hace falta, así que tampoco pasa nada. Total, eso, vamos a sacar los perros y luego vamos a aprovechar y vamos a ir al parque. Voy a dar un paseo con Chloe, ya que hace buenísimo, que nos dé un poco el sol. Tulum, ¿no te metes al duelo esta vez? El año pasado se nos tiró en pleno diciembre y se tuvo que tirar Natana por él porque no podía salir. Menos mal que nos lava. Qué bonito está el río, ¿no? Qué color más bonito tiene. Aunque está bajito, ¿eh? Sí, porque normalmente el agua cubre todo esto. Venga, mía, va a ir por otro lado. Solo las pezuñas, por favor, solo las pezuñas. ¿Tu kerco qué? Mía es la más atrevida con el agua. Y tampoco demasiado. No llega a tiempo, pero alguien ha mojado. A mí me han mojado pelos, mía. Ahora va a estar a tope, a tope. Mía, ven aquí. Ven, pelos de punta. No, no, a suerte es. Mía, ven aquí. Que bonitos están. Ay, 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 las cuerdas. Están súper felices de que nos los hemos traído. Es alucinante. Y cómo han madurado eso, que se portan súper bien en el paseo. Antes era una odisea pasear con ellos. Y ahora se portan súper bien. ¡Vamos, chicos! Esta chica con mi calabaza. ¿Qué te gusta la calabaza, eh? Se huele loca. Mira, tan lentejiditas. Sí. Están dispuestos a enseñarlas, sea como sea. ¿Qué te hace la abuela? A la vaca. Vuelve, vuelve. Vuelve al trono. Corre con la abuela. Es que la pobre no avanza. Da dos pasitos y se vuelve a sentar. Corre, que viene. Así está todo el rato. Corre por ella. Corre por ella. ¿Por qué no te puedes sentar? Ven, chico, la mesa. Bueno, cloro en la siesta. Y estoy aprovechando a organizar un poco de tema boda, ahora que estamos cerca de Madrid, que vamos a ir. Estoy hablando con la fluistería y no sé qué hacer. Me estoy volviendo loca. Si meter color a los centros o no. O yo que soy muy de verdes, blancos y ya, cero color. Dejarles así más sencillos o no. Y es que me han mandado la de la fluistería una foto de lo que han hecho este finde y la verdad que estoy viendo color. Y me gusta. Os lo enseño. Está chulo. Esto sería para adelantar, meter color y no sé qué hacer. Si seguís con colores o solo sencillito. A lo mejor eso, verde, algún toque blanco y algún toque lila. Y ya. Total, que eso. Estoy aquí y como vamos ya a Madrid, pues a lo mejor me acerco a la fluistería y que me enseñe algo así como en persona porque yo no me sé imaginar estas cosas. Y pues nada, eso os cuento. Que estoy pasando así la tarde y mi madre me puso mi cara. Porque dice que ¿por qué nos complicamos así la vida? Que en su época pagaban las flores entre tres bodas la iglesia y el fin de la historia. Pues ahora no, se hace así. Ahora cada uno se paga la flor y el restaurante no te decora nada. Ni un triste cartel. Pero bueno. Oh, Dios mío. Alguien se despertó de su siesta. Rodillitas negras. La gente nos dice, tú niña no eres de Alanda. Pero la gente va tapada. Y está negra. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Todos los vídeos, un trueno. Todos los vídeos, cloren un columpio. Pero como os encanta, pues yo sigo aquí grabándola. Ahora están otras cosas. Aquí hay perros, eso está. La pones en bucle. Oye, Chloe. ¿Te gusta la arena? ¿Es como la de la playa? La gusta, la gusta. Me voy como nerviosa de cogerla. ¡Vive! ¿Ya has hecho la areñita? Alánzatela, di que sí. ¿Puedes hacer un castillo? Menos mal que hoy toca baño. Me gusta mucho. Yo creo que hay que comprarle un cubo con pala. Sí. ¿Habas, nena? ¿Hay niños, bebé? ¡Ay, hay niños! No, Chloe, no. ¡Eh! ¡Eh! Lluvia de arena. A ver, ¿quién de los dos se va a comer la naranja? ¿Eh? ¿Los dos la vais a compartir? Guapo, Kerko, guapo. Ese es Kerko. Guapo. Las orejas despacio, Chloe. Qué burrica que es. Que no les gusta que les toques las patas. Si mía tampoco se deja. Guapo, guapo. ¡Ay, ay! ¡Qué barba, eh! Pero entonces me deja la cabeza quieta. Chloe, la oreja. Buenos días. ¿Bibi? Estás muy grande. Oye, Chloe, ¿vas conjuntada? Seguimos perfeccionando la técnica del gateo. No avanza demasiado. Un pasito y se sienta, un pasito y se sienta. ¿Qué no puede? Muy buenos días. Ahora sí, acabo... Estoy fatigada. Acabo de darme una mini carrerita con Tulum. Porque hoy y mañana va a consistir en pasear perros. Natanzi ha tenido que ir a Madrid. Así como hoy en el día va y viene, creo. Y... Y pues yo sola no puedo sacar a los tres. Ni a los tres, ni a los dos. O sea, tengo que ir de uno en uno. Natanzi se atreve a llevarse a Mía y Tulum juntos. Pero yo no. Aunque viendo que se está portando bien, a lo mejor luego a la tarde le saco juntos. Total, que el primero en el paseo ha sido Tulum. Vuelvo a casa, cojo a Mía. Siguiente paseo. Vuelvo a casa y cojo a Kerko. La niña se ha quedado desayunando con mi madre. ¡Vamos, Tulum! Ahora sigue una bici. Ven, quieto, quieto, quieto. Vente aquí, ven. A ver. Que no sabemos qué reacción pueden tener las bicis. Total, eso. Que se ha quedado con mi madre desayunando. Y... Digo, por cansarle un poco más no he hecho una carrerilla con él. Pero es que... Mi ritmo de carrera... Él va andando, básicamente. Así que... Nada, bueno, eso. Ha dado el primer paseo, que ha salido un día súper bueno. Y... Y voy a por el siguiente mastín ahora. Tengo al siguiente animalito, a ver qué tal. Porque esta es la más miedosa del universo. Vamos. Eso sí, como hay una vallada por medio, es la... La más atrevida. Vamos, no, Tulum no viene. Y es el primer paseo que dan por separado. Tulum era completamente igual, pero esta es muy dependiente de él. Vamos, sí. Ya va como mirando a todas partes. Vamos a ir sin Tulum. Tú y yo, juntitas. Venga. Va asustada por la calle, la pobre. Es perra de campo. Vamos con el último paseo de la mañana. Esta vez ya, Chloe se viene. Oye, pinpollo. ¿Vamos con Kerko? La encanta. Está fascinada con los mastines. Bebé, ¿quién ha venido? ¿Estás con papá? ¿Ha venido ya de Madrid? Se está enfadando ya. Nada, ya hemos comido y estamos esperando. Creo que nos vamos a ir a tomar café por ahí. Antes de que se ponga a llover, porque como todas las tardes se nubla. Hemos dado un paseo esta mañana, minúscula. Hemos salido con un calor que para qué y hemos vuelto con frío. En cuestión de una hora. Entonces, pues nada. Creo que está mi madre terminando de recoger la comida. Y nos vamos a tomar un café. Pero Tulum, ¿vas a ser dentista de perros, Chloe? Mírale, tiene dientes aquí. Mira qué dientes. ¿Qué tiene el Tulum ahí? No, mamá, estoy grabando. No, no voy a poner chanclas en la boda. Ya, me suena ver antes. ¿Qué te hace el Tulum? ¿Dónde vas? Que no llegas. Ya empiezas. Pones a sentar de un lado, del otro. Y no llega. Me dices, querco. Falta, querco. ¿Estamos? ¿Dónde estamos, Chloe? En la granja de la abuela. ¡Ya, ya, ya! Lo entretenida que está esta niña con los perros. Oye, mía, ven. Llama a mía. Corre por ella. A ver si gateas con la mía. Que el otro día lo hacía mejor. Ahora empieza a hacer eso y no avanza. Y pedorretas a la vez. No hace falta que te pongas de pie, Chloe. Y sentadita. Ya has ido el rato. Chloe. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós, bebé. Adiós. Otra vez de pie. Y sentadita. Y no aguanta. Así podemos estar una hora. Un pie de papá. Es más grande que tú el pie de papá. Es mía. Es mía, guapa. Uy. Bonita perrita, bonita. Y otra vuelta. Ya nos la hemos tomado. Vamos a esperar al abuelo que se une. Ya está cansada. ¿Qué quiere? Un papel. Feliz. Oye. Este tipo de picotes me encanta. La cena que nos hemos montado de despedida. ¿Tu bebé qué? Uy, qué sueño. O sea, queda despertada, en verdad. Buenos días. Hoy te hemos hecho madrugar. ¿Sabes qué, Chloe? Escúchame. ¿Dónde vas? Ahí está, investigando. Nos vamos a Madrid. A ver a la otra abuela. Si hemos madrugado, ¿por qué? Nos tenemos que ir corriendo. Así que a vestir y a hacer maletas. No me mires con esa cara. Yo sé que estás muy a gustito. Bueno, ahora sí, nos vamos de Aranda. Hemos salido corriendo porque tenemos cita en la floristaría para ver las flores de la boda. Ahora a las once y media en Madrid. Así que tenemos que llegar corriendo. Son las nueve y media. Hay que pasar por Casenatán, dejar los perros, el carro. ¿Qué le tienes sueño? ¿Por qué madrugo? Y así vamos a ver las flores de la boda. Para hacernos una idea. Bueno, ahora sí, flores elegidas. La verdad que me alegro el haber venido porque necesitaba verlas. Al verlas por el móvil parecía como mucho más recargado y no quiero que sea recargado. Total, que me ha gustado verlas. Y pues ya por Madrid vamos a pasar el fin de por aquí con la familia de Natán y demás. Así que no voy a grabar mucho más porque aquí ya sabéis que me toca buscar wifi para subir el vídeo cuanto antes, editar. Así que la tarde de hoy va a ser tranquilita. Nos vemos la semana que viene. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.